Rafael Caro Quintero es, entonces, de nueva cuenta, el narcotraficante más buscado de la DEA, probablemente, entonces, el hombre más buscado del mundo. Lo fue en el 2015, dos años después de que un tribunal colegiado lo liberara. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 En fin, aquí queda una historia más de un lugar abandonado. En esta ocasión es un lugar que perteneció a un personaje polémico en México. Imagínense cómo debió haber sido este lugar en su pleno apogeo, lleno de muebles, lleno de ventanas. Aquí había ventanas, como puedes ver, todo esto estaba cubierto de ventanas. Creo que aquí están otra vez los murciélagos que no nos dejan pasar. Imagínense todo esto. Impresionante cómo ha de haber sido en su mejor época. Aquí era como una cocina. Estos cuartos que tenían. ¡Wow! Es impresionante. Son aproximadamente cuatro pisos de este lugar. Créeme que he quedado sorprendido. Es mucha la historia de este sitio. Tal vez no conozcamos todo lo que pasó dentro de este lugar. Ya que, como ya se los mencioné, estos lugares fueron albergados por gente que se dedicó al marco tráfico. No quiero pensar si aquí también se utilizó para ejecutar personas, no sé, cosas, muchas cosas que se me vienen a la mente. Es un lugar impresionante que a veces uno no lo puede mencionar porque YouTube nos puede censurar los videos. Pero créeme que es un lugar impresionante. Bien amigos, esto ha sido todo desde la casa del narco de narcos. Rafael Caro Quintero, para todos ustedes, suscríbete al canal de YouTube Nivel Valdés. Bien amigos, este era el camino, la entrada a esta casa abandonada. Imagínense llegar aquí, esos camionetones, esos carros de aquel personaje que mandó construir este lugar. Con vista hacia todos lados, hacia los cuatro puntos cadenales, hacia el mar. Es realmente impresionante, amigos. Créeme que ya me cansé de recorrer toda esta casa. Es realmente grande. No pensé que fuera tan grande este lugar. Pero lo hemos logrado amigos. Un saludo para todos ustedes. Aquí me despido. Con mis amigos. Ya les dejaré esos diferentes links de sus canales para que vayan y se suscriban. Miren nada más que vista tan espectacular desde el prácticamente tercer piso de este increíble lugar. Donde el tiempo se detuvo. Donde todos estos muros guardan una historia negra. De aquel capo mexicano. Bien amigos, espero te haya gustado este video. Suscríbete al canal desde la casa de descanso de el señor Rafael Caro Quintero. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!